Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Los hermanos Miranda Leipa fueron detenidos el pasado 11 de enero a las 9 y 20 de la mañana cuando intentaban llegar al Tribunal Provincial de Holguín para apoyar a los manifestantes del 11 de julio. 4. Retiran cargos de sedición y rebajan peticiones fiscales a menores juzgados por el 11 de julio en Holguín. De materializarse la medida, acusados con peticiones fiscales de hasta 18 años de privación de libertad, les reducirán 11 años de su condena y los que se enfrentaban a 15 años ya no irán a la cárcel. 5. Vandalizan por segunda vez Casa Parroquial del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca. El cura afirma que al menos en esta oportunidad se ahorraron el letrero de la ocasión anterior en el que lo llamaban gusano asqueroso. Lo tengo que repetir, ni me atemoriza ni me pone odio dentro. Tampoco me desanima. No sé quién lo hizo, no me importa. No sé si serían los mismos que se han pasado estos meses denigrándome, inventando calumnias sobre mí en el pueblo o presionando a mis amigos y colaboradores para que me dejen solo. 5. Familiares de preso político Andy García sufren ensayamiento total en su contra. Además de ser detenidos el último día del juicio, varios familiares del preso político fueron acosados con inspectores y multados y privados de sus teléfonos y conexión a internet. No nos van a callar. Y esta indignación que tengo la voy a convertir en fuerza contra ustedes. Vamos a seguir luchando cada día no solo para que Andy sea libre, sino para que esta patria nuestra sea libre y para que todos los cubanos dignos tengan espacio porque Cuba es de todos, afirma López en una directa de su hijo, mientras eran acosados por los inspectores. No pueden quitarnos todo. No nos van a callar. Nos van a tener que meter presos. Esta indignación que tenemos la vamos a convertir contra ustedes.